Música Tus hombros que contemplo con delicia Tienen el mismo brillo de la aurora Tienen la suavidad de la caricia Y la dulce mirada que enamora Y la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo de la alma me pelea Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los besos Y se llenan de amor cuando los besos Música Tus ojos de mirada adormecidos Tienen la placidez del agua en calma Y muestran en su fondo cristalino La divina pureza de su alma Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo de la alma me pelea Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los besos Y se llenan de amor cuando los besos Música Recuerda que mi vida está en tus ojos Y ellos son mi alegría y mi amargura Y ellos me hacen sufrir con sus enocos Y devuelven la paz con sus enocos Y devuelven la paz con sus enocos Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo de la alma me pelea Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los besos Y se llenan de amor Cuando los besos Música Música